La leyenda cuenta que por el año 1990, una ola de muertes y desapariciones azotó una de las carreteras más transitadas en la República Mexicana, la Carretera Federal 95, que va de la Ciudad de México a Cuernavaca. Para ser más específicos, se dice que esto ocurre muy cerca de un pequeño poblado que se llama Tres Marías. Los pobladores de esta región cuentan que, a altas horas de la madrugada, un carro rojo, antiguo, pero muy lujoso, transita por esta carretera a velocidades excesivas, todo con la finalidad de encontrar una nueva víctima. Se dice que va conducido por dos o cuatro mujeres, excesivamente hermosas, que van vestidas con ropas diminutas y reveladoras, como si hubieran pasado la noche en alguna fiesta y quisieran terminar su alocada jornada con algo de sexo. Se dice que estas bellas jóvenes, seductoras, alocadas y sexuales, se acercan a los solitarios hombres que caminan por la carretera a altas horas de la madrugada. El carro rojo se para al lado de ellos, y las mujeres, con su belleza, incitan a los incautos hombres a que las observen anonadados y perdidos en sus encantos. Según se dice, estas mujeres comienzan con una suerte de besos y halagos hacia los incautos, que van caminando sobre la carretera para llamar su atención. Pero si el hombre se resiste, las provocaciones se vuelven más sexuales, hasta el punto de que muchos cuentan que estas mujeres son capaces de hacer cualquier locura para llamar la atención, desde desnudarse, besarse entre ellas, hasta tocarse de la forma más provocativa que te puedas imaginar, para que ningún hombre pueda resistirse a subir al elegante y mortal carro rojo. La leyenda cuenta que los cuerpos de los incautos aparecen al otro día a la orilla de la carretera, muertos y con inscripciones extrañas en el cuerpo, que se podrían describir como tatuajes demoníacos, en forma de una extraña simbología mágica que según se dice, sirve para hacer brujería. Un dato curioso acerca del carro rojo, es que se dice que el color del carro no es rojo exactamente, más bien tiene un tono marrón porque se dice que la pintura está hecha con la sangre de todos los hombres que han sido asesinados víctimas de las vampiras del carro rojo. Hay tres mitos que giran en torno a la leyenda del carro rojo. Se dice que las mujeres podrían ser brujas. Muchos creen que estas mujeres llevan a los hombres a un rancho que se encuentra en la carretera y utilizan los cuerpos de los hombres para hacer rituales e invocaciones de magia negra y así conservar su juventud, belleza y riqueza. Las mujeres del carro rojo son sucubos. Esta suposición tiene tintes más demoníacos. Los sucubos son demonios que toman o tienen aspecto de bellezas féminas para seducir a los hombres y llevarlos a cumplir sus mayores deseos carnales. Todo ello con el fin de apoderarse del alma del incauto o al menos de esa energía vital que brota durante la culminación del acto sexual. Se trata de vampiros. Se cree que estas mujeres son vampiros, ya que en mucha de la literatura vampírica se dice que estos seres se caracterizan por lo elegante y adinerados que pueden ser. Sumado a ello, las mujeres vampiro por lo regular llegan a ser excesivamente guapas y sexuales. Solo salen de noche y se dice que utilizan a los hombres para tomarse su sangre porque son presas fáciles, ya que ninguno se puede resistir a tanta sensualidad. Hay una leyenda alterna que cuenta que solo ha habido un joven llamado José del poblado de Tres Marías que pudo resistirse a los encantos y opulencias del maldito carro rojo. Se dice que este joven iba caminando por la orilla de la carretera cuando elegante carro rojo se paró al lado de él. Las cuatro mujeres que lo conducían lo incitaron a subir con ellas, pero él se encontraba tan enamorado de su novia que ni siquiera les hizo caso, solo siguió su camino sobre la carretera México-Cuernavaca. Pero a medida que avanzaban, algo cambió. Las mujeres comenzaron a envejecer ante sus ojos, sus rostros perfectos desvaneciéndose en arrugas y huesos. Sus risas joviales se volvieron siniestras y sus hermosas manos en dedos que se aferraron a su piel como garras. El carro rojo también mutó, sus llantas se desgarraron y la pintura se desvaneció hasta convertirse en un negro profundo. La sombra que lo envolvía parecía tener vida propia, como si fuera una carroza de ultratumba. El joven cuenta que estos demonios se perdieron en su automóvil en el bosque de Tres Marías. Mientras más se alejaban, el viento aullaba más fuerte como si estuviera abriendo un camino al mismo infierno. Dicen que aún hoy, cuando la luna está en alta y el viento susurra entre los árboles, se puede escuchar el eco de las ruedas sobre el pavimento. Y aquellos que se aventuran por la carretera a toda velocidad, sienten el aliento helado de las mujeres del carro rojo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.